Aquí estoy llegando a zona de seguridad Estoy en la cota 30 metros sobre el nivel del mar Se ve a la gente agrupada, toda tranquila Se ve todo tranquilo, las réplicas son más suaves Es todo mucho más tranquilo, la gente no se ve tan alterada como adelante Ya los vehículos están en su andar más suave Respetan las señalizaciones del tránsito Confirmado que el epicentro fue en Iquique, grado 8 Según el Geological Survey de Estados Unidos Se ve todo que más tranquilo Sí, pues nosotros estamos con la gente a la plazanar que se encuentra en 3ºC Para el tema de la comunicación con la radio Y afuera de... Está probada la gente en zona de seguridad Estamos en la cota 30, sobre el nivel del mar Ha bajado mucho más el flujo vehicular Ya está todo más tranquilo cuando son faltan 10 minutos para las 10 la gente está mucho más tranquila a las 21.12 el carabineros reporta el 95% de la población que se ubica en el sector de nuestra ciudad ya está evacuada confirmado terremoto 8.3 en el norte de Chile los daños aquí en Autofagasta son imperceptibles no se ven daños en los edificios solo mucho miedo mucho nerviosismo toda la gente está sentada se han sentido como 4 o 5 réplicas pero muy suave la gente está fuera de sus casas nadie quiere entrar por miedo a las réplicas todos los números más tarde Gracias. Están avisando de que el tsunami ya arribó a varias ciudades, sin daños aparentes. Confirmado, fue un sismo con características de terremoto, sobrepasó el 8.3 El epicentro de Niquique. Gracias.